Ante los hechos violentos registrados en la capital araucana con la activación de un artefacto en la zona fronteriza y la muerte de una menor luego de que elementos lanzaran una granada contra un caimóvil de la policía, el alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar, sentó su voto de rechazo por el hecho. Nadie va a querer que pierda la vida una niña por una acción insensata de un grupo al margen de la ley, como ocurrió en el municipio de Arauca. Solamente un bárbaro pretende lanzar una granada en un barrio del municipio y que no ocurra nada. La consecuencia de una niña muerta, su madre en la UCI y su padre herido en el hospital San Vicente. Indistintamente en qué entidad se trabaje. Según el mandatario, ya no basta con los duros pronunciamientos en contra de las fuerzas insurgentes que operan en esta región del país, ya que se sigue atentando contra la población civil, por lo que pidió a la comunidad unirse y denunciar a esas personas. Es la primera vez, luego de pronunciarme de manera fuerte contra los grupos al margen de la ley y que no entendieran que estaba hablando a nombre de los araucanos y que siguieran en lo mismo, vamos a cambiar la estrategia de decirle a los araucanos todos queremos la paz. Queremos proponerle a los taxistas que se detengan durante las horas de la marcha. Queremos proponerle a los comercios que cierren sus puertas durante la marcha. Queremos proponerle a la terminal de transporte que así como cuando la guerrilla da la orden de que haya un paro armado, también la ciudadanía dé la orden de decirle a la guerrilla también tenemos fuerza, también tenemos con qué combatirlos, sin necesidad de causarle daño a nadie. Queremos que la Cámara de Comercio se sume. Queremos que todos, absolutamente todos los que estamos en Arauca, rechacemos lo que está ocurriendo en Arauca. Ya van siete u ocho eventos en los últimos dos meses. Llegó la hora de que nosotros nos manifestemos y nos vamos a manifestar con una marcha y con un silencio grande. En las calles de la ciudad de Arauca se habla de la muerte de María Isabel. Los transportadores se han unido a esa voz de repudio con esos escritos. Asimismo, se ven vehículos particulares, lo que llevó a que las autoridades civiles convocaran a una marcha en repudio de las acciones violentas. No queremos absolutamente retar a nadie, no queremos meternos absolutamente con nadie, simplemente le queremos decir a los grupos al margen de la ley, si su guerra es con el Estado, hagan acciones tendientes a tener contactos con gente del Estado y no con los civiles. Nosotros hemos dicho que destruir un dique con un artefacto explosivo es poner en riesgo a toda un Arauca sabiendo el tema de las inundaciones. Lanzar una granada, lanzar una pipeta, lanzar cualquier explosivo son daños colaterales incalculables que pueden tener para la comunidad. El gobernador Facundo Castillo envió un mensaje de solidaridad a los familiares de la pequeña María Isabel Ruiz, por lo que, a través de la asesora del despacho, pidió a los gremios apoyar la iniciativa de marchar en contra de los violentos este miércoles 23 de julio. El señor gobernador ha convocado a una marcha para rechazar a los violentos, rechazar esas acciones tan atroces en contra del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. La habíamos convocado inicialmente para el día martes a las 2 de la tarde, pero en vista de que varios sectores se han querido vincular a esta marcha, como son los comerciantes, los transportadores, fuerzas vivas, asociaciones de personas con discapacidad, afrodescendientes, adultos mayores, han querido vincularse a esta marcha, entonces ella se ha pospuesto para el día miércoles a las 2 de la tarde. El señor gobernador José Facundo Castillo invita a toda la comunidad que está cansada de estos hechos violentos a ser parte de esta marcha. Y es que pareciera que el tema de inseguridad ha tocado las más hondas fibras. Los gremios han anunciado un cierre total del comercio y una parálisis en las terminales de transporte del departamento. Se llama Arauca, tierra de paz, solidaridad y esperanza, María Isabel vive. Se le ha pedido a los comerciantes que tenemos una motivación, el rechazo a todas estas actividades violentas, el rechazo a los violentos. Arauca es tierra de paz, entonces en vista de esta motivación se le ha pedido a los comerciantes que cierren el comercio, que cierren sus negocios, que hagan parte de esta marcha y los invitamos a eso, a que con esta forma de protestar pacífica le demostremos a los violentos que no estamos de acuerdo con sus acciones. Usted también está invitado a ser parte de Arauca en paz, marchando ese miércoles desde las 9 de la mañana. Tres personas muertas y cinco heridas dejan accidentes de tránsito en distintos municipios del departamento durante el fin de semana, conducían bajo los efectos del alcohol.